Cocina Mave de 4 quemadores. ¿Quieres calidad, eficacia y saber todo sobre ella? Entonces quédate en este video porque Gran Hogar te dará a conocer qué tiene esta cocina y para qué sirve. ¡Comenzamos! Como siempre, vamos a detallarla por partes desde arriba hacia abajo, explicando cada uno de sus elementos. Su tapa de cristal templado cumple con la función de evitar que las salpicaduras de nuestros alimentos manchen nuestra pared, pero también debemos fijarnos en las advertencias que nos da la marca. Esta puede romperse al calentarse, por lo tanto, si la queremos bajar, debemos asegurarnos de que los quemadores estén completamente fríos. De esta manera, evitamos cualquier inconveniente. Su tablero de acero inoxidable cuenta con 4 quemadores. Un quemador triple ring. Esto te ayudará a cocinar tus alimentos de una forma más rápida y uniforme. Además, en él podrás cocinar una mayor cantidad de alimentos en un recipiente más grande. Un quemador jumbo. Este cuenta con un poco de potencia menos que el quemador triple ring. Sin embargo, se agradece a la marca por haber pensado en colocar estos quemadores, que en pocas palabras, sirve para una cocción mayor incluso para mariscos. Por último, observamos dos quemadores estándar. Con ellos podrás hacer otro tipo de ingredientes, como arroz, tallarín, verdura, huevos y muchos alimentos que necesiten incluso tener una temperatura exacta para que no se queme. Pero todos sabemos que a la hora de la verdad, nuestra experiencia en la cocina nos permitirá usar todos sus quemadores correctamente. En este modelo de cocina podemos apreciar que sus quemadores son sellados. Esto evita que el alimento que se nos derrame obstruya el paso de gas por medio de sus boquillas. Aquí hay que recalcar su importancia. Tú necesitas que tu cocina tenga esto, porque en años atrás se notaba el deterioro en las cocinas por un mal paso de gas. En este apartado de parrillas podemos apreciar que son de hierro fundido. Estas no se descarchan con el pasar del tiemblo. Además, nuestro espacio para soportar más peso, aproximadamente unos 70 kilos por parrilla. Jamás sobrepases el peso límite que la marca recomienda. Ahora, gracias a Gran Hogar, vamos a sus perillas. Alerta de Sponsor. Alerta de Sponsor. Antes de seguir con las perillas de esta cocina, queremos comentarte que solo con visitar www.granhogar.com.ac puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar, con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envío gratis en todas estas ciudades. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir tu cocina o el electrodoméstico ideal para tu hogar. Compra lo mejor con los mejores, con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. Volviendo al tema, esta cocina cuenta con cuatro perillas más una perilla extra que es del horno. Su diseño nos trae un entorno sellado para evitar que cualquier impureza y suciedad ingrese por ellos y eso afecte a nuestro electrodoméstico. También vemos las indicaciones que Mave nos presenta en alta llama y baja, aunque ya sabemos que el paso de gas siempre es regulable. Pero nunca está de más que nos muestren los límites que soporta nuestra cocina. Con estas figuritas sabremos a qué quemador le pertenece cada perilla. Y esta cocina también viene con encendido electrónico. Y este botón podemos accionarlo. Además, este también permite encender la luz del horno. Su quinta perilla nos permitirá activar el horno y el grill con una temperatura que va desde los 150 hasta los 250 grados. Gracias a estas temperaturas podemos hacer cualquier cantidad de alimentos como pollo, pizza, pan, torta, galletas, pastelitos, cupcakes, asados de carne, pescado, verduras y mucho más. Su potente grill nos permitirá gratinar y dorar de una forma más fácil lo que estemos horneando. Debes tener en cuenta que estas dos funciones no se pueden usar al mismo tiempo. Antes de ir al interior de su horno podemos ver que su agarradera es curviada y su puerta tiene doble vidrio templado para mayor protección. Dentro de él vamos a ver un espacio amplio, cuento con una parrilla y sus respectivos ganchos para que salga al momento de abrir nuestro horno. También veremos el grill y su luz. Además está cubierto con tecnología Easy Clean Pro. Esto permite que resista a altas temperaturas. Una vez lo dejes de usar puedes limpiarlo fácilmente ya que esto previene que la grasa se adhiera a él. Toda la estufa tiene un color silver y sus bordes redondos son estéticamente correctos, dándole un toque elegante al espacio de tu cocina. Las medidas de esta cocina son 60 centímetros de ancho, 92,5 centímetros de alto y 54 centímetros de profundidad. Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti, por eso te da las siguientes recomendaciones. No botes el manual de instrucciones. Si ya la compraste, anda y revisa este manual. Trae consigo un alambre que te permitirá darle mantenimiento a los inyectores de tu cocina, la misma que es recomendable hacerlos cada dos meses. Si quieres saber cómo hacerlo, revisa tu manual. Podríamos decírtelo aquí, pero queremos fomentar la lectura. También es importante hacer la limpieza de tus quemadores al menos una vez por semana, ya que en ellos se puede acumular grasa. Si vas a limpiar tu cocina, es importante saber que siempre debe estar completamente fría antes de empezar con la limpieza o aplicar productos. Es importante que al momento de ubicar nuestra cocina, no bloqueemos la salida de gases por sus branquias o chimeneas. Esto lo conseguiremos dejando un espacio de 15 centímetros entre pared y cocina. No coloques tu cocina junto al refrigerador, porque el exceso de calor podría ocasionar que el rendimiento del mismo se disminuya. No uses cable de extensión para conectar tu cocina. El cable verde que viene en ella es el cable de tierra. Es recomendable añadirlo a tu conexión eléctrica y que lo haga un personal calificado. Recuerda que si cambias tu cocina de lugar, lo ideal es abrir el horno y sujetarla desde el interior y del soporte posterior del tablero. Cuando uses el horno por primera vez, déjalo encendido varios minutos para eliminar olores y gases normales que se producen cuando el producto es nuevo. No excedas el límite de peso para las parrillas y horno. Y por último, cuando instales el gas, este debe estar ubicado al lado del conector de la estufa. Jamás permitas que la manguera pase por detrás de tu cocina. Hemos llegado al fin de este video. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. ¡Hasta una próxima!